Bienvenidos a mi canal mis queridos seguidores. Escándalosa afirmación. ¿Es mentira la noticia de la separación de Gokberg de Mirzi y Ozgeyaz? ¿Se fueron para estar en la agenda? Antes de entrar en los detalles de mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta y compartir mi vídeo. La noticia de la separación de Gokberg de Mirzi y Ozgeyaz llenó de gran tristeza a sus fans. Nadie esperaba esta separación. Después de que Ozgeyaz eliminó sus fotos con su amante Gokberg de Mirzi de su cuenta de Instagram, la famosa pareja rompió como una bomba en la agenda.El hecho de que Gokberg de Mirzi no borrara las fotos y que Ozge escribiera siempre te querré mucho debajo de la foto de Ozge también molestó a todos. Cuando la pareja no hizo un comunicado completo sobre la noticia de la separación, en el mundo de las revistas comenzaron a surgir diferentes acusaciones. Según un reporte periodístico, la famosa pareja se fue por acuerdo para estar en la agenda como antes. No importa cuán famosos sean Gokberg de Mirzi y Ozgeyaz, no pueden estar en la agenda tanto como antes. Por ello, se alega que hicieron una treta de ruptura por acuerdo. Otro reclamo es que la serie de televisión Baba, protagonizada por Ozgeyaz, no recibió la atención esperada y es un intento de convertirse en una nueva agenda. Se espera que la pareja publique fotos juntos nuevamente después de un tiempo. El final de una relación que conduce al matrimonio de esta manera hace pensar a todos. Espero que la pareja, que es muy querida por todos, no se haya separado. ¿Qué opinas de esto, mi querido seguidor? ¿Podría ser cierta esta noticia? Esperando por tus comentarios. Adiós.